Esta noche es noche buena, mañana es la Navidad. La, 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 la. Hola, ¿qué hice? Gustavo de saludarlo. ¿Cómo le va, hombre? Biónico de cumpeo, ¿qué dice? ¿Para qué no lo dijo? ¿Cómo le va? Oye, ¿quién les encargó al viejito Pascuero? ¿A yo? ¿Y sabes lo que le encargué? Le encargué una foto suya en colores, oye. Una foto mía en colores, ¿y para qué? Es que tengo un pesebre y me falta el burro. ¿Y qué anda haciendo por acá, por Santiago, oiga? Mire, vengo para ir a llevar a mi caballo a la estupidez académica. Ah, no, no, se dice la actitud académica. Esa misma cuestión, esa misma lejera. Para eso llevo a mi caballo para la prueba. ¿Ah, para la prueba? ¿No quiere llevar para dónde? ¿Para qué quiere que le dé la prueba de actitud académica al caballo? Para llevarlo a la universidad. ¿Un caballo en la universidad? ¿Y para qué? Porque yo quiero que mi caballo sea de carrera. Voy a hacer una cosa. Bueno, pero ¿tras con los condimentos? Aquí es mi jempón. ¿Así lo tiene ahí? Listo. Entonces, ¿me permite bajar la cojina? ¿Dónde quiere hacer el pan de Pascua? ¿Y la cojina? En mi departamento de solteros, ni penthouse. Ya está. Adelante, pase nomás. En la cocina está ahí adentro, avanzando para allá. Una pregunta. Sí. ¿La cojina es de microondas? No, es de pura micro nomás. Porque las ondas están prohibidas. ¿Entiendes? Oiga, y no se preocupe que para la cena le tengo un riquísimo pavo. Eso me gustó. ¿Le gustó? Eso, adelante, pase nomás. Adelante, huacito. Anda, ve usted. Oiga, se me da la vuelta esta payasada. A nadie le falta, Dios. ¿Quién iba a creer que esta noche iba a comer una deliciosa comida de Navidad folclórica y surella? Listo. Buenas tardes, señor. Señor Mandolino, por favor. A sus órdenes, mucho gusto. ¿A usted? Encantado de conocerlo, señor Mandolino. ¿Cómo le va? Nunca pensé, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estar en forma tan cercana, en forma tan directa, con el pueblo mismo. Con el pueblo oriundo. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo puedo servirlo? Señor Mandolino. En nombre de la prestigiosa revista La Gente Linda, vengo a informarle que se ha decidido en el Consejo Directivo y Ejecutivo elegirlo a usted como el hombre del año. ¿A mí como el hombre? ¿Está seguro? Sí, señor. Usted es el hombre del año. ¿Y por qué, señor? Por su obnegada labor en este caracol, poniéndole el hombro de sol a sombra y de sombra a sol. No, porque tengo entendido que a usted no le ayuda a nadie, ¿no es cierto? No, no, absolutamente nadie, nadie, nadie. Soy solo malón. Bien, esto reafirma la sabia decisión del jurado de darle a usted el premio, Mandolino. Bien, permítame usted. ¿A qué? Para mí es un grato placer condecorarlo con la distinción del hombre del año. Ay, no, Mandolino, por favor, no lloren. No se emocione, hombre, no se emocione tanto. No, si no, estoy emocionado. No, ¿qué pasa? Es que me enterró la payasada. Hola, discúlpenme. Señor Mandolino. Díganme más. Y que este premio sirva de compañía en estas fechas tan especiales y significativas en que entiendo que usted va a estar solo aquí en el caracol. Absolutamente solo, totalmente solo, señor. Bien, y por eso me atrevo a decir, señor Mandolino, que usted este año ha sido el hombre más hombre y el solitario más solitario también. Muchas gracias, señor. No, 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 en absoluto. No, 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 muchas gracias. ¿No soy el hombre más solito? Sí, señor. Gordi, Gordi, ¿está listo lo que tú querías? ¡Oh, qué rico! ¿Y lo prometió, lo prometió? Sí, claro. Ahora usted tiene que poner el pavo. Ningún problema. No hay ningún problema con el pavo. ¿Cómo lo quieren? Como sea, no más. Oye, señor Mandolino, discúlpenme. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esta pequeña figura de quiencha más linda? ¡No! Es que sabe una cosa, ocurre de que él es amigo mío y vamos a pasar la pascua juntos. Es lo mismo, vamos a pasar la noche buena juntos los dos. ¿Usted tiene algo que hacer esta noche? ¿Yo? Aunque así, así seríamos tres. ¿Tres? Claro, y pondríamos el pavo a media. ¡Eh, pongo! ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 ¡Bene!